Y aquí ya tenemos alcaldesas. Queremos, tal vez dentro de un año, que surjan alcaldesas en el área rural. Porque las mujeres tienen capacidad para también gobernar. Son buenas administradoras del hogar. Pueden administrar bien una comunidad. Por eso invitamos a las mujeres a tomar ese valor y demostrar también a los hombres que ustedes pueden. Y aquí nosotros los vamos a apoyar. De esta manera, nosotros queremos trabajar de la mano con ustedes. Y decirles que no están solos. Estamos con ustedes y se van a programar las capacitaciones para que ustedes se ayuden de alguna manera. De esta manera, pues queremos agradecer a los alcaldes auxiliares salientes, como también agradecerles, pues, esta toma de posesión que va a haber dentro de un momento. A los nuevos alcaldes auxiliares, instarlos para que sigan adelante. Creo que en una comunidad, cuando es pequeña, hay más unión. Compartir las buenas experiencias que sus antecesores han tenido para que el desarrollo en sus comunidades no pare. Así que, suerte a todos, que Dios los bendiga y los queremos el otro año aquí entregando también ustedes cuentas de sus trabajos en sus comunidades. Muchas gracias por el tiempo y buen día. Feliz años a todos.